Triconasana Tricona significa triángulo. Separamos los pies holgadamente. Lentamente subimos los brazos hacia los lados hasta que estén horizontales. Exhalamos. Nos inclinamos despacio hacia el lado derecho y colocamos la mano derecha justo detrás del pie derecho. El brazo izquierdo queda recto, en línea con el brazo derecho. Permanecemos en la postura de 10 a 30 segundos, respirando con normalidad. Esta postura previene los pies planos, fortalece las pantorrillas, los muslos y la cintura y da flexibilidad a la columna vertebral. Mientras inhalamos, subimos lentamente. Repetimos con el lado izquierdo. Evite esta postura si padece de hernia discal o ciática, así como tras una cirugía abdominal. No debe forzar más allá de sus capacidades. Om Shanti 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 Gracias por ver el video.